Bueno, yo las colillas de tabaco las junto porque un edafólogo me enseñó un día, como soy amante de las plantas, cómo matar a los insectos, o sea, los pulgones que no tienen caparazón. Con el agua de las colillas del cigarrillo concentran la nicotina, todo lo que es veneno, tóxico, y eso lo utilizo cuando lo dejo dos o tres días reposar. Cuando después lo pongo en el fumigador y rocío las plantas y eso no afecta a la naturaleza ni a la ecología, solo mata al pulgón y a la planta no le afectan lo más mínimo. En lugar de usar insecticidas que son dañinos para las plantas y para la salud, utilizo justamente lo que larga la colilla del cigarrillo. A propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de No Fumar, ciudadanos de Playa del Carmen como don Juan Manuel González comparten con la población el daño físico que el cigarrillo provoca en el organismo y explica, sin mayores preámbulos, que utiliza la nicotina de los filtros para matar los pulgones de sus adoradas plantas. Subraya que los fumadores se den cuenta del líquido mortal que desprenden las colillas remojadas en agua y el por qué las plagas de las plantas mueren al instante al ser regadas con la tóxica substancia en que se convierten las colillas remojadas en agua. Don Juan Manuel González se dijo en contra del consumo del cigarrillo. Sí me afecta mucho el humo del cigarrillo. Por ejemplo, pasa una persona fumando por la calle y automáticamente me tapa la nariz. O sea que aprovechando que hoy es el Día Internacional del No Fumador o el dejar de fumar, le recomendaría a todo el mundo que evite el cigarrillo por todo... porque no solamente le hace daño al que fuma, más daño le hace al que no fuma. Entonces justamente es un día especial para aprovechar al fumador que deje de fumar y deje de dañarse y de dañar al prójimo.